Vamos a poner el siguiente tema, vamos a hablar un poquito de Alfonso Davies que está escuchando por aquí y realmente creo que suspira bastantes ganas. Vamos a ponerlo aquí traducido para que lo podáis leer. Uose o Uose como se pronuncie, agente de Alfonso Davies. Es injusto recibir un ultimátum del Bayern. Ojo que aquí está afirmando que es un ultimátum del Bayern. Decidiremos cómo proceder al final de la temporada cuando haya más claridad. Es injusto que ahora se ataque a Alfonso, afirmó en Bild. Estuvimos cerca de llegar a un acuerdo hace un año. Luego se reemplazó toda la dirección del club. Cierto, no supimos nada durante siete meses, aunque intenté durante ese tiempo contactar yo mismo con el club. Ahora nos dan un ultimátum y debemos reaccionar en dos semanas porque el club está bajo presión y tardó mucho en reposicionarse en la dirección. No es justo. Es un contrato muy importante en la carrera de Alfonso. Se supone que debemos tomar la decisión sin saber quién será el entrenador la próxima temporada ni cómo será el equipo. Por eso nos parece injusto reaccionar ante el ultimátum. Palabras de la gente de Alfonso Davies que queréis que os diga. Me parece que está dejando bastante clara la salida de Alfonso. Es decir, está lanzando un mensaje al Bayern de, oye, os estáis pasando y cada vez esto va a ser una relación que empeore muchísimo. Creo que el Bayern está metiendo mucha presión a Alfonso Davies para que se decida. Obviamente Alfonso Davies está tranquilo sabiendo que su posición les presiona para que le permita una salida al Madrid lo más dulce posible. Y el Madrid se va a aprovechar eso porque lo que comentábamos el otro día con Tomás. El Bayern te puede pedir 80 pero si Alfonso Davies no te renueva y te dice que no, que no, que no, que no, que no y que no. Y a esta oferta del Leverkusen no, a esta del Liverpool no, a esta de la Juventus no, como en equipos que se han ocurrido. Al final tendrá que aceptarla al Madrid que es la única que diría que sí. Así que esto, primero que creo que la gente tiene razón. Quiero decir, es una táctica de presión, todo lo que queramos. Pero es cierto que un club no te puede mandar un ultimátum cuando tienes un contrato en vigor y que oye, te queda un año más. No habrá lo firmado tan largo, ¿no? Y luego encima, como dice, el año pasado con Nuggetsman, cogen y como fue una cagada enorme cargarse a Nuggetsman antes del final de la temporada, porque todos veíamos que no iba a ser el entrenador, pero deja que termine la temporada, vuestra decir una Champions perfecta y aguanta el tipo y ya este año fichas a Tuchel y ya está. Y encima vas trabajando con eso en la marcha para aclarar los fichajes. Te lo cargas. Vale, tiene que cambiar la directiva porque hay gente que la había cagado mucho y tal. Vale, no sabe nada del Valle durante siete meses. Luego viene Tuchel y demás. Y ahora te dicen que es que no sabemos quién va a ser el entrenador del año que viene, porque se va a ir. Claro, tú dices, entonces, ¿cómo me voy a quedar en un club que la directiva ha cambiado hace dos días? Que el entrenador que ha venido hace un año y poco ya te dice que se va a ir a final de temporada, donde encima te están atacando o te están diciendo que has bajado el nivel, que te estás lesionando, que no estás centro en el equipo y estas historias. Y el club encima, en vez de protegerte y buscar que la prensa más afina a ti proteja al entorno del jugador, lo que estás haciendo es echarle a los leones. Entonces, pues obviamente esto la acerga cada vez más a Real Madrid porque si hay alguna oportunidad de que termine quedándose el Bayern es, oye, me están tratando muy bien, son los que apostaron por mí en un principio, me ofrecen un buen contrato y encima se nota que soy parte del proyecto y que si importo lo suficiente, a lo mejor lo acepto. Pero claro, si el apóstol del Bayern es esta tan beligerante, obviamente el jugador se va a cansar y va a terminar por salir del Bayern de Múnich hacia Real Madrid. Yo creo que el fichaje está prácticamente cerrado y que lo único que falta es un precio final entre Real Madrid y Bayern, que por lo que nos dijo Tomás sería a partir de este mes, este mes que viene de abril, cuando ambas partes se sienten a negociar. Solamente el Bayern vendrá con unas pretensiones de 80-70 millones, el Madrid le ofrecerá a lo mejor 40 más 10 o 35 más 15, en general cerca de 50 en dos tandas, por así decirlo, y yo creo que van a llegar a ese acuerdo. El Madrid tiene mucho respeto por el Bayern, el Bayern por el Madrid, y no creo que tarden mucho en negociarse. Claro, están usando este tiempo hasta que empiecen las negociaciones para presionar al jugador y que dé una respuesta, pero el jugador te sigue negando las ofertas de renovación, te va a negar el ultimátum o te lo está negando encima en público, porque lo está haciendo la gente, diciendo que no van a aceptar ese ultimátum, yo creo que todo demuestra que va a salir del Bayern hacia el Real Madrid. Así que vamos a ver lo que ocurre al final, vamos a ver qué pasa en junio, pero lo más seguro es que Alfonso Davies sea jugador del Real Madrid y que seguramente sea el segundo que se anuncie. Por otra parte, siempre queda la opción de que el Bayern no se baje la burra, pues tú te quedas un año más en el Bayern de Múnich y vienes como agente libre con una prima de fichaje sustanciosa. Así que creo que el Madrid tiene la sartén por el mango. Con este tema sí que no hay que ponerse nervioso y hay que esperar sin más, la verdad, sin más. Porque yo creo que este fichaje está más que hecho. Aquí viene el Madrid, el Madrid lo quiere y el Bayern lo sabe. Vale. Lo quito aquí. Ahora os leo un poquito. Si queréis comentar la noticia, qué os parece el fichaje, si os ilusiona o no se ilusiona. Y ahora os leo, ¿vale? Y mientras tanto voy preparando la siguiente. Fuera. Que es esta de aquí. A ver. Pregunta Aaron Saxman. ¿Kamaminga está bien? Pues vino tocado de Francia, pero todo parece que sí, que está bien y que no habrá más problema. Que será más un susto que otra cosa. ¿Es cierto lo que dijo Seitan? Seitan, todo lo que dice es mentira. O sea, no sé por qué hacéis caso a un sociópata, la verdad. Yo os aconsejo, es que yo no ponía sus vídeos, porque los primeros segundos ya lo cierro, porque no lo aguanto. Lo he intentado, pero no lo aguanto. Entonces yo os recomiendo que no veáis a una persona que es tóxica y que solo genera odio y mentiras. Es un asalario de la porta para hacer publicidad del club y ya está. Lenny Lloró, dice JC, yo creo que está muy cerca también. ¿Cuándo termina el contrato Frimpón? Pues no lo sé, pero yo creo que a lo mejor le quedarán dos años, o algo así. Lenny Lloró, ¿qué tal es? Yo no he visto ningún partido de ese chico, pero dicen que tiene una proyección espectacular de cara al futuro. Yo lo que he visto de él, me gusta, me gustan más, o creo que están más hechos los dos portugueses, o incluso Scalvini de la Atalanta, pero son más caros, y creo que Lenny Lloró, aunque es más joven y a lo mejor a priori tiene peor nivel o le cuesta más, puede tener un techo mayor. Le asemejan mucho a Varane, en central, pues rápido, muy limpio, buena zancada. Entonces, creo que es un buen jugador, y aparte, normalmente tú tienes que tener un central más contundente y uno más de corte limpio, ¿no? Claro, si tu pareja o tu central debe sentir futuro es Militao, que es más contundente, necesitas uno de ese perfil. Entonces, creo que el de Lenny Lloró, es un gran fichaje, cuando ya Rudiger te el paso al lado. Pero vuelve Bellingham para el partido contra el Athletic, si va a volver Bellingham, de eso vamos a hablar luego. Vamos a centrarnos en las noticias que estamos leyendo, ¿vale? Para ir un poco en orden. Que Bellingham ha entrenado hoy con el grupo, o ha realizado trabajo individual, luego lo vamos a comentar, ¿vale? Luego lo vamos a comentar, los tres jugadores que han vuelto con el equipo. ¿Devis será un gran fichaje? La verdad, la verdad es que sí. Los fichajes del Madrid va este verano serán David, Lloró, Mbappé y Hendrik. Esos serán los cuatro. Y para 2025, a por un lateral derecho, ojalá Frimpón. Y el recambio de Kroos, ojalá sea Birch. Es un buen plan, aunque lo de Frimpón creo que va a depender bastante y yo lo veo no en la lista, en los laterales derechos, la verdad, yo creo que hay otros por encima. Por desgracia, porque yo prefiero a Frimpón. Y también habrá que ver si, en caso de que Endic, no es arte como delantero centro titularísimo ya, o si Mbappé siga partiendo más de banda y hace falta un delantero centro, si no se busca uno Simen de la vida, un Julián Álvarez, ojalá Haaland, que no lo creo, o algo así. Entonces, vamos a ver. Florian Birch y Nico Paz por Grossi y Modric. Un buen plan. Musiala 2025 y jugador del Liverpool diestro. Te refieres a Trent Alexander-Arnold, al lateral derecho del Liverpool. Musiala es un jugadorazo. Yo le reporto sus vídeos a Seitan. Parece que Nacho va a renovar. Será buena decisión teniendo en cuenta la realidad y sobre todo el nivel que está demostrando. Dice Don Guille79. Hombre, yo creo que al final lo que consigues con Nacho es un jugador que te puede rendir, aunque esta temporada está siendo bastante mala, pero que es un jugador que tiene pinta que se va a retirar el Madrid, lo cual pues agranda su leyenda y que, oye, por ese estatus le dejan ese privilegio de elegir su futuro. Más allá de eso, pues tú vas a tener a Rüdiger, que está a un nivel imperial, veremos cómo vuelve Militao, veremos si se ficha Len y Lloró, que yo creo que sí, y veremos qué pasa con Alaba, ¿no? Pero claro, si Alaba por lo que sea se te va a Arabia, imaginemos que se te va a Arabia, porque ya termina su etapa en el Madrid, está ya mayor, con muchas lesiones, se va a Arabia. Nacho que ocupe ese puesto de un central veterano que entra en momentos de necesidad y ya está, y que no está para exigir. Obviamente no está para exigir, pero bueno. Bien para Nacho, pero muchísimo peor para nosotros, que esta temporada los goles han llegado por su lado. Eso es cierto, ahora bien, tampoco es muchísimo peor, o sea, yo creo que lo único que hace es cubrir el espacio de un veteranísimo en la defensa si es que Alaba no está. A mí me gustan más Virts que Musiala, es que son distintos, Virts es más creativo, es un jugador que crea más juego, tiene mejor pase, más visión de juego, Musiala es más eléctrico, regateo más, me meto al área, busco más remates, etcétera, etcétera. Entonces, creo que son muy diferentes. Son compatibles por ello, que es lo bueno. Yo iría por el lateral derecho en Liverpool, pues por eso trena Alexander-Arnold. Bueno, a mí es que defendiendo me deja muchas lagunas y si vas a tener a Davis vas a tener todo de corte ofensivo y entonces no defiende nadie. Yo iría antes a por Frimpong, que también es muy ofensivo, pero creo que defiende mejor o tienes otras, o puedes mirar otras opciones. Hay que buscar suplente para Carvajal, sí, eso sí que es cierto, eso es cierto, porque ya, hombre, ya tiene sus años. Opinión de lo que podría ser Endric y sobre todo, y sobre el hype de la MIG, ¿crees que puede ser una lucha generacional? Hombre, yo creo que la lucha generacional puede ser, porque la Minyamal se está consagrando como un buen jugador, o sea, mucha gente te dice, no, también te decían eso de Ansu Fati, eso te decían de Munir, eso te decían que el Barça es un experto en eso, pero yo creo que la Minyamal es otro rollo diferente, si no se lo cargan va a ser un muy buen jugador, veremos si dura en el Barça, pero claro, él tiene 16 para 17 y Endric tiene 17 para 18, ¿puede ser una lucha generacional? Sí, sí, sí puede serla, pero claro, uno va a ser más delantero, más goleador, y el otro parte más desde la banda, entonces tampoco puede ser justo el todo, el comparar, no, es que Endric ha metido 30 goles y la Min 20, claro, pero uno parte de la banda y el otro delantero, entonces vamos a ver cómo se desarrollan ambos jugadores, porque a lo mejor no, a lo mejor se ficha que a Haaland y se apuesta por Endric como extremo, entonces habrá que ver un poco cómo evolucionan ambos jugadores, se habla muy poco de que necesitamos un extremo derecho, desde que se marcharon Di Maria y Bale estamos volcamos a esa banda y todo el juego se volca por la izquierda y es un problema, sí, pero bueno, con este sistema que se está usando, al final no necesitas tanto un extremo derecho, sino un delantero que se asome por la derecha, que es diferente, ahí vas a tener a Mbappé, Brahim lo puede hacer también, Guler lo puede hacer, los pocos minutos que ha tenido, a partir de ahí lo ha hecho bien y también, bueno, tienes a Rodrigo que no lo está haciendo de nada bien, pero bueno, está ahí. La verdad, no veo a Lucas Vázquez con nivel para ser lateral derecho, aunque los últimos partidos lo está haciendo bien, hombre, esta temporada está muy bien todos los partidos, Lucas Vázquez está haciendo una temporada muy buena, es que no es un lateral derecho, es un extremo reconvertido, pero es un jugador de bajo coste, bajo salario, bajo estatus, a nivel de que no te pide muchos minutos y que te solventa una papeleta importante, entonces claro, dices, es que hace falta invertir un lateral derecho, bueno, pero es que con Carvajal a este nivel y Lucas te puedes permitir otro año sin fichar laterales y eso te permite fijarte en otros que a lo mejor ahora están a huevo y el año que viene no lo estarían y el año que viene reforzar el lateral derecho, entonces, es un jugador que sin ser un top mundial en esa posición te da la vida, te da la vida para aguantar al momento que tú quieras porque si tú quieres fichar a un jugador esperando final de contrato tienes que esperar a que sea posible el fichaje, entonces, jugadores que te reindan en estos momentos son importantes, yo pienso que se, pienso yo que se debería jugar con el 4-3-3, es que ahora mismo no hay jugadores para jugar con el 4-3-3, ¿qué es lo de Vinicius? Bueno, lo vamos a hablar después, vamos a hablar ahora de los jugadores que han vuelto con el Madrid y luego lo de Vinicius, ¿vale? Y luego nos metemos con el tema de Mbappé. ¿Crees que puede haber algún fichaje sorpresa? Algo tapado que nadie esté viendo venir de las jugadas de Florentino. Yo creo que no porque en Madrid normalmente te hace un fichaje muy gordo, el año pasado fue Bellingham, este será Mbappé y algunos que o rellenan plantilla o son buenos jugadores pero que no son precios desorbitados. Claro, Davis es un muy buen jugador y el precio, sin ser desorbitado, va a ser alrededor de los 50 millones, yo lo puedo partir por ahí en un año a lo mejor te gastas 200 millones, entonces yo creo que no va a haber más, yo creo que van a ser esos tres más Sendri que ya está fichado, a lo mejor Rafa Marín repescado para ayudar al central, puede ser, pero no sería una sorpresa tampoco. Estaría bien tener alguna sorpresa pero no lo creo. Los jugadores en el Castilla pierden el tiempo, Gonzalo, Jacobo, Palacios, Manuel Ángel, Nicopaz o Pablo Iago habría que accederlos. No pierden el tiempo porque la cantera del Madrid es la que más jugadores de la primera división, entonces, si tú y estando en la cantera del Madrid sabes que si no vas a triunfar en el Madrid al menos te aseguras un futuro en primera división, un buen salario y estar en un equipo bueno y eso es importante. Yo lo he hecho y Lucas Vázquez teniendo la opción de ir a por Alexander-Arnold que acaba el contrato el año que viene, claro, pero a lo mejor el Liverpool, tú imagínate, viene Mbappé, primer fichaje 100 millones, vamos a poner números redondos, ¿vale? Davis, 50 millones, aunque sea en dos tandas pero vamos a hacerlo en una, 50, Lenny y yo en otros 50, ahí son 200 millones de gasto, se te va a Modric, liberas un buen salario pero no vas a ingresar dinero por él, se te puede ir a Lava, a lo mejor a Arabia, un poco vas a ingresar, entonces, claro, luego meterte a por Alexander-Arnold que te pueden pedir otros 50 o 60, tienes que justificar esos gastos, no somos el PSG, no somos el City, entonces, claro, a lo mejor no te vienen, no puedes hacer esos fichajes y encima Arnold, ¿no? Yo metería antes a Arnold que a Lloro 100 veces, yo no, porque ahora mismo tienes a Lava, lesionado y con más de 30 años, Rudiger, que está espectacular pero tiene más de 30 años, Nacho está horrible, más de 30 años, luego está Militao, que es tu mejor jugador o tu mejor central sin encontrar a Rudiger, pero está lesionado y sí que tiene menos de 20 años, es de 30, o sea, sí que tiene 24, 25, tiene Militao, por ahí, que es la buena edad, tienes que tener el relevo generacional, el año que viene, imaginemos que a Rudiger le viene un bajón físico a lo Benzema la temporada que bajó, ¿no? la del año pasado, te quedas solo con uno a nivel top, ¿cómo vuelve Militao? Necesitas centrales, entonces, no veo eso, o sea, yo creo que al final Carvajal lo hace muy bien, seguramente tenga por un año más también a este nivel, Lucas te cubre la liga de sobra y ya en el que viene puedes fichar un lateral derecho sin más problemas y sin estar ahogado financieramente. ¿Cuáles crees que serán algunas salidas del Madrid? Luka Modric, Alaba, Mendy y Ceballos, vamos a ver, vamos a ver Ceballos. No, tienes a Kroos y tienes a Bellingham, Bellingham es un organizador también, o sea que el Madrid ha estado más hacia adelante y no le hemos visto tanto, bueno, no hemos visto tanto la primera parte de porrada, esta segunda está bajando en goles pero está generando mucho juego y tú siempre puedes optar el año que viene por la opción de tener a Rodrigo como 10 y delante Vinicius Mbappé y Bellingham como en la posición de Kroos o en la posición de Modric y al lado Kroos, por ejemplo. ¿Viste que os habéis hecho Romano? Sí, lo acabamos de ver, te recomiendo que cuando acabe el directo veas esa porción porque creo que va a estar dividido luego en vídeos separados, hemos hablado un poquito de eso, sobre lo que yo opino de las palabras de la gente porque él se hace eco de las palabras de la gente en Bill y que esto al final acerca al Madrid porque está diciendo públicamente al Bayern no vamos a aceptar vuestro chantaje y estamos cabreados con vosotros. Vale, vamos a pasar al siguiente tema, siguiente noticia, 43 porque ha habido ha habido algo que comentar, vale, de cara al partido contra el Atlético del Vau. Vale. Os lo dejo aquí, podéis verlo. Kamavinga, Bellingham y Valverde se ejercitaron hoy en el interior de las instalaciones. Mucha gente se estaba asustando porque estos tres jugadores han estado dentro de las instalaciones y ya se ha hablado de posibles lesiones, que sí podían faltar y demás. Kamavinga vino tocado del balón de selecciones otra vez, pero cuando llegó y se examinó pues se vio que no era nada grave, no ha habido parte médico ni mucho menos, entonces no creo que sea paja, ¿vale? Yo creo que es un poquito más por precaución y de cansancio, sobre todo, yo creo que han ejercitado en las instalaciones por cansancio, no por que estén tocados. Valverde, yo creo que lo mismo, aparte es un viaje mucho más largo y Bellingham igual, al final tiene que ser el jugador de Inglaterra que creo que lo ha jugado prácticamente todo, no sé si es el que más ha jugado incluso, sin contar porteros y al final estos jugadores tienen que estar descansados, van a ser importantes, son vitales y es que a día de hoy con un nacho que está horrible tienes que tirar de su amenidad central, por lo tanto Kamavinga va a ser tu pivote. Valverde está a un nivel espectacular, no puedes prescindir de él y más cuando dos centros campistas los has quitado, su amenidad central y Kamavinga al pivote y te quedas solo con Valverde, Modric y Kroos y Bellingham luego necesitas porque Vinicius está sancionado como vamos a hablar después y obviamente tiene que ser tu gran estrella, tiene que ser el jugador que tira del carro contra el Atletico Bilbao que es un partido muy importante, el equipo vasco viene espectacularmente bien, le ha quitado la cuarta plaza al Atlético de Madrid entonces va a ser un partido muy duro va a ser un partido muy duro y que por tanto tiene que estar a tope entonces como digo estos tres jugadores han entrenado en el interior de las instalaciones mucha gente ha hecho saltar las alarmas pero creo que hay que tener paciencia y hay que pensar que no hay lesiones que no hay problemas que van a estar todos contra el Atletico Bilbao y que estarán obviamente contra el Manchester City yo creo que esto se dé de más a puro cansancio y dejarles un entrenamiento más laxo como digo por cansancio de selecciones que al final lo malo que te traen estos amistosos si no están lesionados están cansados por lo menos los primeros días y si encima se te acercan mucho el fin de semana pues pueden arrastrarse cansancio pero bueno hoy yo creo que han tenido un día tranquilo para reposar estar tranquilos y demás y creo que a partir de mañana veremos entrenamientos más fuertes para que ellos estén a tope así que mucha gente lo estaba diciendo y quería comentarlo que no hay que tener problemas no hay que tener miedo creo que estos jugadores van a llegar todos no veo lesiones no veo ningún otro tipo de problema vale y ahora voy a leer quito esto de aquí preparo esta siguiente noticia aquí vale ¿está puesta bien? sí vale a ver ¿viste que Fabrice? eso ya lo he leído yo la próxima temporada curto a tener un bajón en el nivel y Luni se quedará en el puesto es que la próxima temporada Luni va a empezar titular porque curto a se recayó y no creo que empiece como titular ¿militaro está descartado para el City? dice manur92 hombre descartado no está pero o sea no está oficialmente pero puedes darlo por descartado ¿por qué? porque no juega ni un solo minuto y solo tienes un partido para probarle si le quieres probar de cara a jugar contra el City en un partido no puedes examinar a un jugador que llega de lesión y menos cuando es un partido que te juegas la liga cuando te estás jugando el que no se te acerque más es el Barça un Barça que estamos viendo que recibe muchísimas ayudas entonces contra el Ticlo del Bar no es el que vayas 4-0 y esté sentenciado y puedas meter a Militao unos minutos no vamos a ver a Militao así que yo que vosotros lo descartaría para el City totalmente vale viní últimamente está muy pelionero saludos de Medellín Colombia un saludo y sí demasiado yo no es que les culpe pero les puedo entender que se cabré estando en Mestalla estando en el Metropolitano con la gente ya de tonto que si muere té y cosas de estas pero contra el Leipzig y contra España estabas en el Bernabéu nadie se metió contigo y no tenías que meterte en problemas pero así te metiste en dos empujaste al jugador del Leipzig y empujaste a Laporte ahí tiene que tranquilizarse Vinicius o sea estamos con él le apoyamos pero creo que se está poniendo demasiado alterado en partidos que no debería o sea partidos de Bernabéu tranquilo y demás no debería ponerse tan nervioso crece en Mbappé si llegue yo creo que esta vez sí acaban de publicar a Lenny Lloro ¿qué opinas sobre él? para mí hay mejores promesas en esa posición yo creo que como promesa es de las mejores si no decir la mejor pero como jugador hecho Antonio Silva está más hecho que él Gonzalo Ignacio está más hecho que él Scalvini está más hecho que él pero son más mayores tampoco mucho 2-3 años y más caros porque Lenny Lloro te puede salir por yo qué sé 30-40 millones 50-50 a lo sumo es que por Antonio Silva vas a Lloro con Gonzalo Ignacio vas a Benfica o Sporting y te pierden 80-90-100 millones entonces claro a lo mejor están más hechos sí tienen más techo o sea están más hechos sí tienen más techo no lo creo y es mucho más barato Lenny Lloro encima está presionado al final del contrato y demás y Scalvini lo mismo a mí me encanta Scalvini es el que más me gusta de todos pero vas a la Atalanta y te piden 60-70 millones entonces claro también hay que mirar las finanzas quieras que no Lenny Lloro imagínate que lo fichas por esos 40 millones ¿vale? fichas por 40 millones y no sale bien bueno pues lo puedes revender tranquilamente a lo que te ha costado incluso más entonces se queda amortizado fichas Antonio Silva por 80 millones sale mal no juega ¿alguien te lo va a cobrar por 80? no Mbappé aún no dará anuncio porque puede enfrentarse contra la Real Madrid de eso vamos a hablar luego luego al final vamos a hablar del tema Mbappé ¿vale? así que vamos a intentar no mezclar temas vamos a pasar al siguiente ¿vale? que es con Vinicius Junior porque mucha gente pues no se acuerda que está con sanción y que no la vamos a ver contra el Athletic Club así que vamos a ver un poquito de Vinicius ¿vale? que le tenemos aquí bueno aquí tenemos a Bellingham pero aquí tenemos la noticia y como veis a ver no sé por qué con esta pantalla no no se ve vale ahora sí vale ahora sí eh Vinicius está sancionado por el partido contra el Athletic Club de Bilbao Jude Bellingham está de regreso después de la suspensión por tarjeta roja hay que recordar que Jude Bellingham vio esa tarjeta roja por el famoso It's a fucking goal Gil Manzano le expulsó y pues por esas palabras que obviamente fueron un insulto terrible ¿verdad? It's a fucking goal le metieron la sanción de dos partidos y no recuerdo mal se perdió el anterior al parón de selecciones y luego este Vinicius Junior cumple el ciclo de tarjetas amarillas porque en el partido contra Osasuna hay una acción en la que pitan una falta a favor de Osasuna si no me equivoco Vinicius como que le recriminan al árbitro que no pita una del Madrid el árbitro que creo que fue Martínez Munuera le dice que no coge se da la vuelta se ríe Vinicius en plan de no me lo puedo creer el árbitro se para en seco lo mira y le mete una amarilla en fin ¿qué vamos a hablar? ¿qué vamos a decir? le pone una amarilla por reírse ya no te puedes ni reír cerca del árbitro le pone una amarilla cumple ciclo de tarjetas y no estará contra el Athletic Club de Bilbao así que vamos a hablar ahora que posibles 11 podríamos ver contra el equipo vasco pero Vinicius Junior no estará y encima Vinicius Junior que viene a meter goles a prácticamente todos los equipos en los que se han enfrentado con el Real Madrid viene una racha espectacular y se la van a cortar ojalá cuando vuelva sigan al mismo nivel y contra el City los goles que no pueda meter contra este equipo los meta entonces pero ya te están te están condicionando la plantilla un jugador que apenas da palo o sea es el jugador que más faltas recibe y sin embargo cumple ciclo de amarillas antes que jugadores mucho más leñeros que él pero bueno es la liga española lo bueno lo he dicho vuelve Jude Bellingham así que tu máxima estrella para mí ya es la máxima estrella de Madrid vuelve al equipo y puede ser muy importante entonces podemos ver bueno yo creo que vamos a seguir con el 4-4-2 Lulín de portero obviamente Carvajal y Mendy como laterales Suamení y Rüdiger como centrales porque Nacho estamos viendo que le está dejando fuera de cara a formar el equipo contra el City Camaminga como pivote acompañado de Cross y Valverde delante de Bellingham y a la delantera creo que vamos a tener a Rodrigo por la izquierda y a José Lulín a la derecha ya hay que recordar que cuando se lesionó con Brasil durante un mes el equipo formó de esta manera José Lulín dio un buen rendimiento se vio a mejor Rodrigo y creo que vamos a volver a ver eso en caso de que Rodrigo no funcione y le vaya a cambiar creo que vamos a ver mucho más a Brahim y por qué no incluso a Arda Guller a lo mejor en vez de meter tanto a Luka Modric que lo está haciendo bien dice oye vamos a quitar a Cross metemos atrás a Bellingham poquito a Valverde meto a Valverde a Cross y meto a Bellingham Modric y delante a Arda Guller como media punta y luego arriba pues tendríamos eso Rodrigo o Brahim que yo creo que va a empezar Rodrigo como titular y a la derecha José Lu pero bueno vamos a ver qué hace Carlos Ancelotti pero yo creo que vamos a ver un poco lo que es de ese Madrid de finales de noviembre principios de diciembre sin Vinicius con Rodrigo siendo el jugador que parta por la izquierda que tendrá una revancha para demostrar que su mal nivel es por posición que yo no lo creo y José Lu que gozará de más minutos y más oportunidades aparte de Brahim pues yo creo que también va a tener un papel importante porque Bellingham no puede ser un jugador que juegue 90 minutos todos los partidos mientras no esté Vinicius y yo creo que también tendrá que descansar o sea Bellingham bien pero cuando el partido vaya encaminado a la victoria tiene que darle descanso y yo creo que ahí tanto Brahim como Guller pueden ser importantes vale 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 ahora esta la voy a quitar y ahora os leo aquí que no se me caigan los cascos vale esto por aquí a ver que hay por aquí el mejor directo en Madrid y viva la libertad muchas gracias ¿por qué suspender a Vinicius? bueno ya lo hemos explicado ¿cuáles son las posibles bajas aparte de Vinicius? de momento solo esa malo lesionados pues Alava, Courtois y Militao pero de momento no hay más bajas que se digan Valverde, Cababiña y Bellingham que lo hemos dicho antes se han entrenado dentro de las instalaciones pero con normalidad y lo que se cree y lo que yo creo sobre todo es que ha sido más por cansancio Brahim no va a jugar ni cuando no está Vinicius vaya broma hombre pero es que teniendo a José Lu un buen nivel y que no quitas a Rodrigo ni atrás o sea ni para atrás por parte de Ancelotti yo creo que va a formar con esos tres y que Brahim será un jugador de segundas partes si se gansa mucho a Rodrigo podría entrar como titular por él yo lo que haría pero no confío que lo haga Ancelotti Barcelona 5 PSG 0 o sea no no va a ser que no creo que Mbappé se va a divertir en esta eliminatoria de Champions Stones Walker out bueno 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 no o sea lo siento pero no Walker y Stouse y Haaland hicieron que se lesionaron y que se iban pero pues están perfectamente órdenes de Guardiola para estar frescos Brahim Brahim no va a jugar ni cuando está bien ni Vallabrón yo lo he leído no digo que no tenga razón pero Brahim se lo come a Rodrigo para mí sí o sea yo tendría que ser el titular pero Ancelotti no quita a Rodrigo ni aunque esté 90 minutos sin marcar y sin Vinicius yo creo que necesita a Joselu Joselu suele jugar todos los partidos a excepción de un par que se lesionó o estuvo con problemas estomacales ha jugado todos entonces creo que apostarán antes por Joselu como titular y luego Brahim comentando después ¿Tienes una bandera carlista? No, no es carlista es la Cruz de Borgoña exactamente y bueno no sé vosotros qué once esperáis del Madrid sin Vinicius si seguís con este 4-4-2 como he dicho yo es mi opinión que va a cambiar a Rodrigo Sitri y meta a Joselu o si veis que entre más Brahim o si veis que vayamos a un 4-3-3 o no sé qué cambios creéis que veremos en el once contra el Eticlub Bilbao pensando que es un partido realmente importante y bueno que estamos viendo que oye que el ministro que está haciendo el Juan Racha tienes que suplirlo y es una baja muy importante bueno jugar sí el terror de Mbappé me imagino que estás de cachondeo ¿crees que el año que viene seguiremos con el mismo sistema? yo creo que sí yo creo que el cambio yo creo que se ha pasado este sistema para empezar a adaptar al equipo a jugar con Mbappé como gran referencia y obviamente Mbappé en este 4-4-2 quitas a Rodrigo metes a Mbappé y da otra imagen todas las que ha fallado Rodrigo todas las que está mal todo el gol que le falta metes ahí a Mbappé que te mete 30-40 goles y el equipo vamos mete un subidón a nivel ofensivo tremendo yo lo que no veo es pasar al 4-3-3 con Rodrigo o Mbappé delanteros y dos bandas o sea no lo veo si se ficha después a un No Simen a un Haaland entonces sí 4-3-3 con ese delantero centro puro Vinicius por izquierda Mbappé por derecha pero a día de hoy yo creo que va a ser un poco así lo que me preocupa son todos los jugadores del Madrid que se pueden perder la vuelta contra el Manchester City si ven amarilla eso es cierto eso es cierto y más cuando encima la vuelta es allí en el Etihad pero bueno yo creo que el Madrid en el Bernabé tiene que ir a dominar y no debería cargarse muchas amarillas porque tiene que ser un poco el equipo que lleve el juego Brahim es titularísimo esta jornada para mí lo debería ser pero para Ancelotti pues yo creo que no lo va a ser ¿crees que aparte de Mbappé y Davis puede caer Arnold? yo creo que no yo creo que va a ser Mbappé, Davis y Yorou bueno, Yendrik y si por lo que sea se cae Yorou y te cae un año más para forzar o se cae Davis y te cae un año más para forzar o sea, para salir gratis mejor dicho entonces sí o sea, para mí es Mbappé, Davis y Yorou y el caso de Arnold y quien habla de Arnold habla de otro lateral derecho que pueda haber sería solo si uno de estos dos últimos se cae este año y se espera el siguiente entonces sí porque te quedas con 40 o 50 millones y los puedes invertir en Arnold ¿no pienses que Ancelotti pese a ganar partidos y títulos es un entrenador que no es capaz de hacer un buen juego y que el Madrid teniendo Mbappé y Davis no va a tener un fútbol muy ofensivo? no lo creo yo creo que Ancelotti tiene equipos bastante buenos de ver el Madrid de la primera época era espectacular ofensivamente hablando lo que le falta a Ancelotti es hacer más cambios hacerlos antes y más confianza en la cantera pero vamos el juego del equipo es bueno es muy bueno la mil es mejor que Mbappé no el año que viene con Endrik espero que Ancelotti no haga como con Arda yo creo que no yo creo que el tema de Endrik va a ser otra historia viene por más dinero viene con otro cartel y no no veo el mismo comportamiento con Arda yo creo que con Arda ha sido algo raro ¿vale? muchas veces como se ha comportado pero que se está viendo que el chico rinde y aparte cuando venga Endrik es que él si parte como delantero no va a tener mucha competencia y si parte como extremo sí sobre todo con este 4-4-2 pero claro si Rodrigo sigue así sigue así no mete goles no mete goles no mete goles empiezas a meter a Endrik poco a poco y te mete un gol te mete dos te mete un gol al final va a tener que poner a Endrik ya por clamor popular entonces creo que con Endrik no va a ser la misma historia creo que aparte Endrik viene con un cartel de importancia dentro del club que probablemente nos habrá dicho oye a este me lo cuidas si a este le das minutos Brahim tiene que jugar más la verdad totalmente de acuerdo o sea hay que acordarse cuando llega Ancelotti con Zidane Vinicius estaba desnaturalizado jugaba mucho menos apostaba por un Hazard que no rendía y llega Ancelotti que es un hombre de club lo primero que hizo era darle minutos a Vinicius primer partido titular Hazard la primera parte segunda Vinicius siguiente titular Vinicius y luego mete a Hazard y al final se quedan con Vinicius porque el club le busca confianza y aparte decía que Hazard no tiraba no un segundito ahora que escribo una cosa vale ya está Arda es muy bueno y debería tener más confianza del Mistia totalmente de acuerdo el Madrid genera muy pocas ocasiones de gol claras el Madrid Mourinho siendo en teoría más defensivo genera una locura no lo creo el Madrid genera bastante lo que pasa es que lo que le pasa al Madrid es que cuando juegas con Vinicius y Rodrigo te falta un delantero centro Vinicius está a la izquierda haciendo la guerra por su cuenta Rodrigo en la derecha la guerra por su cuenta y no hay nadie para el remate entonces haces un centro haces un pase a la muerte no hay nadie si no viene Bellingham de segunda línea que claro al principio te sorprende ya le tienen cogida la matrícula ahora bien quitas a Rodrigo medes a José Lu como ha pasado muchos partidos y el Madrid cambia la cara ¿por qué? porque hay un hombre que fija centrales permite a Vinicius tener más libertad Bellingham tiene más libertad y obviamente el equipo empieza a generar cada vez más y más y más entonces para mí no es que Madrid no genere es que el Madrid para generar necesita fijar a los centrales que el rival tenga un nombre al que marcar porque te puede generar mucho peligro y eso da más libertad al resto de jugadores pero claro al final tienes a Vinicius que está siempre contra dos o contra tres porque como el central no tiene que fijar un central se va por él junto al lateral lo mismo con Rodrigo que encima está horrible entonces al final lo marcas con uno y tiras y Bellingham tiene que entrar una maragunta que no puede pero claro si ya viene Mbappé que es otra historia de jugador a ese le tienes que marcar más fuerte entonces ahí sí que creo que puedes generar más peligro y sí que vas a mejorar la misma mejor potencial que Hendrick que Hendrick no también el caso Arribas Álvaro etcétera eso es cierto sobre todo el caso de Arribas a mí me dolió porque es para mí la mejor de la cantera y ahora está pues en Almería que oye está siendo lo mejor del equipo pero que va horrible el Almería por desgracia para ellos hola buenas tardes buenas tardes Rubén han hecho los cambios recién en el minuto 80 eso me toca mucho las narices o sea tienes un equipo que tienes un montón de oportunidades de cambio es un equipo súper flexible es un equipo con un montón de posibilidades y es minuto 70 y dices tío hazme un cambio antes el equipo está marchando mal hazme un cambio para que reaccione va marchando muy bien ok vale más de sombra por hombre de refresco pero es que nada pensarías pensarías si Arda podría ser ficha de transición con Bayer por Devis no aparte el Madrid nunca hace esas transacciones de intercambio de cromos con eso de decir en España no sé si eres de España pero aquí se suele decir mucho eso del intercambio de cromos en Madrid no hace eso José lo está haciendo muy buena temporada de Carleto no lo pone mucho eso es verdad ¿Visteis el otro día las imágenes de Florentino con Hendrik Vinny y Rodrigo? ¿No está Vinny como molesto? Fijaros en su cara no pero bueno hay que pensar que después del partido tiene esa mini tan gana que tal entonces yo creo que bueno está un poco todavía con ese calentón pero yo creo que Vinny está bien está viendo pues al presidente que le da pues ese cariño que Florentino siempre le da estaba ahí con Hendrik que está pues mimándole cara oye que pronto estás con nosotros tal le dice por ahí viene Rodri por ahí viene Rodri llega Rodri y era la camiseta yo vi un poquito más de caída vi más de caída a Rodrigo más que a Vinicius la verdad o sea yo creo que ahí se ve a un Vinicius cansado y que viene de casi una tan gana y Rodrigo sí que le ve un poco más a Lee caído en plan de debe estar pues no me salen las cosas tampoco en Brasil va a venir Hendrik que está espectacular va a venir ahí sí que le veo un poquito más vale vamos a hablar de otro tema más un par de temas más ¿vale? antes de ya pues bueno ya terminar el directo que espero que os esté gustando y seguramente no hay tanta gente como cuando está Tomás pero claro es que Tomás te arrastra un montón de información un montón de gente ¿no? Tomás es espectacular la verdad es una gran persona vale y ahora os quiero hablar ¿vale? de una noticia que ha ido saliendo esa que no la he encontrado o sea la he visto antes por la mañana y no la he encontrado para poner pero básicamente no, no está no sé bueno básicamente que el vestuario ya está haciéndose la idea de que se va Luka Modric ¿vale? el vestuario ya se está haciendo la idea de que Luka Modric se nos va a ir y esto es un pasito más que está confirmando que una de las máximas leyendas del Madrid se va a ir que es Luka Modric creo que es normal porque ya tiene hace 38 años o ha hecho 38 años y juega uno de los últimos tres partidos de liga va a ser el jugador más longevo en jugar un partido de la liga española un récord que seguramente alcance y que al final es una leyenda del Real Madrid que nos ha dado muchísimo creo que va a ser una despedida más dolorosa que la de Ramos o que la de Cristiano al menos a mí me va a doler mucho más pero al final es un paso hacia el futuro ¿no? es un paso hacia el futuro y él al final no quiere ser un suplente él sabe que va a jugar menos de lo que ha jugado este año y no quiere por otra parte tampoco renuncia a Croacia entonces claro sumas dos más dos y no te da no te da veinte ¿no? te da cuatro Modric ha abandonado el Real Madrid vamos a ver hacia dónde mucha gente habla de Estados Unidos de que sería el equipo de Beckham que habla muchas veces con él y que le interesaría no sé si puede incluso ir a Miami a lo mejor juntarse con Messi en un equipo ahí de muchos nombres o qué pero Estados Unidos parece ser la primera opción porque es un buen contrato mucho dinero y un país pues al final de cultura occidental y tal pero también estaría ahí Arabia intentando caminarle con muchísimo dinero y obviamente a nivel sentimental siempre estará el Dinamo de Zagreb intentando buscar ese last dance del veterano jugador probata ¿no? creo que lo importante es comentar esta salida de Modric que poco a poco se hace cada vez más y más real y tenemos que empezar a hacernos la idea ojalá ojalá este año se ganase la Champions no solamente por ganarla tener 15 y seguir siendo los mejores y demás sino porque me gustaría que Luka Modric junto a Toni Kroos ambos se retirase con 6 Champions y igualasen a Gento y se quedase en ese Olimpo de la Champions me gustaría que Modric se quedase ahí y que no pasase un poco un caso Ramos que Ramos se fue por ego y al final se queda un 4 en vez de un 5 ¿no? porque no estuvo en la 14 Cristiano igual Cristiano hubo seguido con 6 5 en el Madrid 1 en el United y seguido con 5 que está espectacular pero tienes la posibilidad de una sexta me gustaría que Modric estuviera en esa caterva pero si no se gana este año ya no la conseguirá porque lo he dicho abandonar el Real Madrid hay que darlo ya casi como un hecho ojalá le hagan un evento a su altura que tenga un partido luego de homenaje como tuvo Raúl y como espero que en un futuro haya un partido tipo los corazones Classic Match con esta generación de las Champions que sería algo espectacular y nada pues darle todo el agradecimiento a Luka Modric un jugador que llegó siendo un desconocido que nadie confiaba en él que recibió muchísimas críticas aquellas portadas de lesnables de 40 millones para tapar vergüenzas y cosas de estas y ha hecho historia el jugador para mí más querido del Real Madrid junto a Toni Kroos son mis dos favoritos de esta última hornada ahora mismo sería Bellingham tengo que decirlo y que al final ha sido como un padre es un jugador que llegó aquí a hacer historia cuando nadie se lo esperaba y que se va siendo un profesor siendo un maestro de esta nueva hornada Rodrigo lo ha hecho que Modric es como su padre y que nos va a dejar pues con un futuro tan brillante como toda la carrera que ha tenido él no creo que veamos un jugador como él a corto plazo la verdad o sea yo creo que es un jugador de esos que sale cada 30 años o cada 40 años y vamos a tardar en ver a un jugador del nivel de Luka Modric no solamente a nivel de jugador sino a nivel de persona Modric es una bestia competitiva es un jugador que cae bien es un jugador caballero pero que también tiene su genio se lo ha visto muchas veces y es un jugador que siempre ha rendido que siempre ha estado ahí y que ha llevado al Madrid a todos los éxitos así que eso me queda dar mi reconocimiento y toda mi gratitud eterna a Luka Modric que lo que sí que espero es que cuando ya se retire definitivamente venga de vuelta a Madrid al Real Madrid y que te haga un cargo institucional porque se lo merece porque creo que tiene la personalidad para hacerlo y porque seguiría verle unido al Real Madrid que creo que es el club de su vida y que todos los madridistas le queremos vamos con todo nuestro corazón creo que es una leyenda que ha superado a otras leyendas del pasado ¿vale? que nosotros pues queremos a este queremos a otro y Luka Modric creo que ha ganado en cariño a mucha gente así que nada por aquí pues hablando un poco de lo que ha significado Luka Modric y de un adiós que ya parece una realidad por desgracia es una realidad la verdad el adiós de Luka Modric ya la plantilla se ha hecho a la idea y solo queda darle las gracias por todo vale así que nada no sé vosotros que queréis comentar de este tema ahora vamos a hablar de Mbappé es el último tema que terminamos el directo pero no sé que pensáis vosotros de Luka Modric de que queréis hablar de Luka Modric porque lo he dicho se va a ir ya de Madrid creo que afino algo que tenemos que dar por sentado y nada pues aquí podéis darle las gracias por todo hablar y comentar lo que penséis de Luka Modric ahora no se ha actualizado digo que ha pasado se ha quedado pillado vale a ver os leo un poquito ¿cómo colocarías a Vinicius Mbappé Haaland Rodrigo Hendrik Brein y José Lu 4-3-3 Vinicius por izquierda Mbappé por derecha Haaland delantero cambios para mí el primero sería Hendrik Brahim y Rodrigo viendo el nivel actual por lo tanto creo que Rodrigo terminaría saliendo y José Lu creo que cuando ya sea Haaland también saldría entonces me quitaría de esa cáterba que me han puesto no cuento a José Lu porque ya no estaría en el Madrid y Rodrigo sería un poco el que tendría que ver su futuro pero yo creo que con esos atacantes Rodrigo se iría Mbappé Davis Yoro y si nos traemos un lateral derecho sería increíble Arnold Frimpong o que lateral derecho traerías tú a mí el que me gusta es Frimpong Arnold me gusta pero creo que es demasiado ofensivo teniendo a Davis Hakimi lo imposible por estar en el PSG y no sé otros que han sonado Richie James me gustaba mucho pero es que se lesiona cada dos por tres entonces yo dejaría Frimpong para mí Frimpong hola tal vez vendrá Hannan en un futuro me da miedo que se vaya al Barça no que se vaya al Barça porque el Barça está más cerca de desaparecer que de resurgir así que y si va al Barça tampoco tenemos que tener miedo porque para ese entonces tendemos a Bellingham tendremos a un mejor Vinicius a un mejor Mbappé no habrá que tener miedo él se perderá la experiencia de jugar en Madrid o sea que y aparte él siempre ha dicho que quiere jugar en Madrid así que ahí estará él aquí juega el que quiere estar en Madrid si esperas a Madrid estará si no quieres esperar como Levan 2 en su momento pues se siente Cristian saludo desde Alicante un saludo José Francisco Pina soy seguidor de tu canal de Youtube pues muchas gracias por el apoyo gracias por estar aquí y espero que te guste tanto estos directos como mis vídeos que obviamente son en mi casa es otro setup y es otro tipo de comentarios o de vídeos pero bueno yo creo que a la gente que se suscribe le suele gustar Arribas es muy bueno pero no es mejor que ninguno de los delanteros que en Madrid hombre Arribas no es delantero más centrocampista y no es mejor pero es un jugador que podría tener minutos como pueden tener muchos canteranos o sea Nicopaz por ejemplo que entra que te da minutos y demás pues Arribas podría ser un jugador importante no un titularísimo pero un jugador importante de rotación pero claro si tampoco lo va a poner es mejor que se vaya o sea también hay que ver eso esperamos que el año que viene Klopp por Carleto Klopp no creo que vaya al Madrid porque el Madrid siempre ha sido un jugador más de jugadores o sea ha sido un club más de jugadores que de entrenadores el único así con más fuerza de carácter y demás ha sido Mourinho que salió bien pero al final terminó la relación muy quemada entonces no creo que venga Klopp aunque a mí me encantaría mi entrenador favorito yo creo que no yo creo que en Madrid si era con Carlo un año más y ya Xavi Alonso a no ser que Xavi Alonso acepte y salvaje los Liverpool antes que ambos se van a quedar sin entrenador y a lo mejor ahí puedes meter un Tuchel un Pochettino o Klopp ojalá pero no lo veo creo que Klopp es el que menos papeletas tiene para venir por desgracia Rodrigo está en el tiempo de descuento 80 kilos y con lacito yo creo que se puede sacar más incluso saludos de Nahu Venezuela un saludo Gustavo Adolfo para la próxima campaña Madrid estará de ensueño ya ves y en un par de años cuando ya finalice todo el proyecto va a estar todavía mejor porque vas a tener un lateral derecho joven y veamos si hay otro delantero centro puro si se trae un recambio en el centro de campo tipo un Florian Birch o sea todavía mejor Arnold y Davis Jam si está muy bien el directo gracias a vosotros por estar aquí Xavier Alonso no vendrá de momento el año que viene seguro que no porque siga Ancelotti y habrá que ver habrá que ver yo creo que eso se va a ver en la 25-26 porque claro si se va a Liverpool no a lo mejor siga Ancelotti si lo hace bien el año que viene o se ficha a otro de entre medias pero si sigue ahí aguantando el Eberkusen es posible saludos Cristian ¿qué opinas de J. Jordi? la bien llama el balón de oro esos tipos no tienen mesura inflan a sus jugadores J. Jordi es un panfletero una persona totalmente inculta y pues es un personaje un personaje que imita a una persona con retraso mental diciendo cosas para sus normales la gente que le hace caso y que le hace retweet y dice este sí no sé qué es gente tan idiota como yo quiero pensar que el personaje no lo conozco personalmente así que quiero pensar que esa idiotez es parte del personaje no quiero decir no, pues es esto voy a decir que voy a darle el beneficio a la duda de que puede ser un personaje pero el personaje es pueril infantil y medio retrasado a Rodrigo lo colocaría en otro equipo eso seguro y Vinny Mbappé y Endri titulares vamos a ver si Endri se acopla bien sí pero claro si me metes ahí en esa cáterba Haaland que Haaland para mí tendría que ser titular aparte que por juventud puede esperar un poquito más tanto Klopp como Pochettino han dejado malas expectativas o mal sabor en Madrid porque no saben recomponer el equipo cuando estaban perdiendo contra el Madrid y se quedaron estáticos bueno pero es que al final Klopp ha ganado Premiers ha ganado Champions ha llevado a Liverpool a ser un equipo competitivo yo creo que Klopp está bien valorado lo que a lo mejor es por el carácter que tiene por tener una cierta parcela de poder que en otros equipos se le da yo creo que lo que le aleja el Madrid y Pochettino yo creo que tuvo su momento después del Tottenham donde mostró ser un muy buen entrenador pero sobre todo en la época del PSG creo que el equipo se mostró que no está para un grande y que no rinde el Liverpool de Mbappé antes de Klopp eso es verdad Kylian Díez va a ir Modric exactamente seguramente se va a ir Modric y el Díez lo heredará Kylian Mbappé sería muy mala decisión de Modric venir a USA y jugar para Miami mejor que juegue para los LA Galaxy es el mejor equipo en el MLS yo también espero que se vaya a los LA Galaxy yo creo que sí va a ir a Estados Unidos pero yo creo que será para el equipo de Beckham pero quién sabe si le tientan con mucho dinero y demás quién sabe el dinero cambia opiniones hombre su América va a Bingham Alberti y Bellingham creo que pueden marcar historia también sí totalmente pero por ejemplo Bellingham a mí me encanta y creo que va a hacer historia yo lo he dicho muchas veces creo que el 5 en Madrid va a ser el 5 de Zidane y el 5 de Bellingham creo que lo va a igualar pero Luka Modric es que lo que ha hecho o sea la CMK va a quedar para la historia para mí es el mejor centro de campo en la historia pienso que Lucas es Dios Lucas o Luka ambos lo son Vinicius es buen jugador pero tú dejas mucho que decir y es el único que puedo criticar a este jugador a veces es demasiado pueric para mí aquí hay que ganar Champions no se puede ganar una Champions cada 10 o 15 años eso es dejarlo para el patético de Madrid ves posibilidad de que llegue Jalen en 2025 es lo que más me gustaría pero no lo veo ¿por qué? porque creo que con Mbappé Vinicius y Bellingham no tiene sitio a nivel de egos una pena pero creo que no jugador querido en todos los campos y aplaudido por todos un caballero y un gran madridista yo creo que es la mejor imagen del futuro para el Madrid totalmente de acuerdo habrá lágrimas pero es ley de vida gracias Luka por siempre la verdad es que sí Luka Modric yo si fuese a Florentino les quitaría Jamal en 2026 a los palancas me encantaría verle en el Madrid para la banda derecha tiene pintaza ese brutal claro pero te quedas con el mismo problema que ahora o sea imagínate que viene Mbappé Vinicius y tienes a Rodrigo que ya no sabes cómo formar si un 4-3-3 un 4-4-2 si uno no sea suplente y tal viene Jamal es quitarle a Jamal por Rodrigo pero es el mismo problema no tienes un delantero centro puro y tienes o tirado con el 4-4-2 o que Mbappé springa delantero y él encaja en la derecha que podría ser pero a lo mejor Mbappé no quiere pero sí que sería un fío la verdad Arribas es un media punta con mucho gol y con gran llegada exactamente Mbappé no le cae bien a Tuchel no no creo que sí que tuvieron a una mala cara y demás pero luego cuando han hablado uno y del otro o sea uno del otro y tal siempre han sido buenas palabras entonces yo creo que es todo un poco por el tema de del PSG que puede hacer lo que da la gana estaba Neymar en un ambiente muy tóxico yo creo que todo lo empaña un poco aparte Tuchel debe ser un hombre de cierto carácter lo que pasa que no aquí tiene que venir Salih Alonso ojalá es una sociedad racista a cual Raimundo Argueta a cual te refieres en Madrid necesita un medio centro organizador para cuando se vaya a Kroos Bellingham no organiza en la base organiza en tres cuartos si no buscamos recambio para Kroos estamos jodidos hombre organiza en tres cuartos ahora porque juega de media punta vamos a ver pero sí que yo ficharía a uno porque Luka Modric y Kroos son dos muy grandes y sin ellos necesitas a otro no crees que el equipo que se viene con Mourinho volaría sería increíble su vuelta yo no sé si Mourinho a mí me encantaría porque me encanta Mourinho y daría mucho juego en las ruedas de prensa pero yo creo que sí sí podría venir un perfil a los Mourinho es decir una persona de más carácter que les meta disciplina a estos jóvenes antes de que sean más mayores y demás pero no veo en Madrid fichando un carácter Vinicius cae mal a Bellingham los árbitros le tienen tomada la matrícula que se inventaran con Mbappé y Divis Arnold pues Mbappé ya lo estamos viendo o sea que si es mucho ego que se va a chocar con Vinicius que si no sé qué que si va a generar problemas y no sé cuánto con Mbappé y con la campañita desde hace ya tiempo y Divis y Arnold pues lo mismo un poco lo mismo y a Raúl como futuro técnico ¿cómo lo miras? yo no quiero a Raúl o sea y como leyenda le tengo mucho respeto pero yo no quiero a Raúl de entrenador yo antes apostaría por Arpeloa su juvenil estaba volando es que el Castilla con Raúl da pena sin embargo Arpeloa está demostrando un nivel muy bueno y que el Bravo lo está haciendo muy bien con él se lo dieron a Raúl que no es que toma malas decisiones se va mucho en fiesta vale ahí tiene que estar entrenador como un padre para corregirle no fue capaz de hacerlo lo mandó con Arpeloa y Arpeloa lo ha vuelto a meter al nivel que tenía antes entonces para mí Arpeloa es mejor o tiene tinta de ser mejor aparte de que fiende más al Madrid hay que verle cómo se pone con Torres si esto lo dijo Tomás aquí que a Florentino no le haya gustado que Pochettino y Klos se hayan quedado estáticos un momento límite perdiendo el tiempo sí y que a lo mejor puede que no le guste a Florentino esa decisión pero que no creo que sea una decisión que marque quiero decir que Salida Alonso se te va al Bayern o al Liverpool no lo puedes fichar Alcelotti se te va al final acepta a Brasil imaginemos tienes a Klopp libre o a Tuchel libre ¿por qué no? porque a lo mejor de Xerbi ya está en el City Guardiola ni de broma otro técnico así o que surja alguno que puede ser o que sea la oportunidad de Arpeloa o que vuelva Zidane que podría ser pero yo creo que te hagas un poco y te lo traes porque por lo menos tiene un nivel que ha demostrado un cierto nivel sobre todo Klopp Tuchel ha sido un poquito más intermitente vale el entrenador ideal para el Madrid es Xavier Alonso lo mismo pienso Mourinho el liado que está he escuchado que está sonando para dirigir a la selección de México sería una locura la verdad a mí me encantaría ver a Klopp o Nagersman en el Madrid Nagersman yo creo que algún día puede venir pero está en Alemania viene a la Eurocopa no creo que yo creo que por lo menos hasta el próximo mundial estará la verdad Klopp Nagersman o Xavier Alonso quien me pregunta es a mí Xavier Alonso Klopp y Nagersman en ese orden ¿qué tal jugadores Garnacho? es muy buen jugador pero creo que el Madrid ya tiene esa posición cubierta y creo que el chico tampoco mejorará de lo que tienes si viene Xavi que se traiga en el pack a Frimpón y Birx ojalá pero imagínate desambulamos en Leverkus en un momento bueno ahora quiero hablar un poquito del tema de Mbappé vale voy a poner aquí el tiempo y vamos a hablar un poquito de vamos a hablar de Mbappé vale porque al final estamos ya a 28 de marzo hemos visto lo que dijo Suamení dijo que cuando los españoles veamos a Mbappé día a día vamos a darnos cuenta del gran jugador que es también creo que Suamení le tiene muy al alza obviamente es un compañero y amigo Mbappé de Torregater la pregunta pero deja claro que algo hay que algo hay que Suamení lo sabe por eso cuando salió en la noticia de que les había comunicado el pensaje que se iba puso el tuit de las palomitas y él intenta decir que no que no sabe nada pero sabe lo sabe entonces estamos ya a 28 de marzo estamos a 3 días de que empiece abril vale y ya son apenas 60 días para que Mbappé pueda ser presentado en el Bernabéu abril y mayo dos meses tenemos dos meses y lo más seguro es que ya se presenta Mbappé en junio claro ¿puede esto anticiparse? sí puede anticiparse ¿bajo qué premisas? uno que el PSG se pegue un batacazo de la Champions League se pegue un batacazo de la Champions League yo creo que entonces ahí se anuncia su salida y no su fichaje por Madrid pero ya se anuncia de forma oficial su salida y comunicado y a lo mejor un evento un evento para salir Mbappé lo que sea pero una caída del PSG en Europa creo que aceleraría el fichaje de Mbappé yo creo que va a caer yo creo que en cuartos no yo creo que va a arrasar el Barça y vamos a ver contra el equipo que se enfrente Borussia o Atlético de Madrid si es contra el Borussia creo que el PSG también va a arrasar porque el Borussia defiende bastante mal y si es el Atlético de Madrid vamos a ver porque es un equipo porque es una temporada muy mala puede sorprender encerrarse en su casa y rascar una victoria un típico 1-0 del Atlético y pasar todo puede ocurrir pero yo creo que el PSG está en un camino muy no voy a decir fácil pero muy ligero de cara a llegar a una hipotética final entonces yo creo que hasta junio no lo vamos a tener por su parte el Madrid tiene que enfrentarse al Manchester City si pasa al vencedor del Arsenal contra el Bayern y luego tendría a ese PSG como digo veo finalista entonces creo que el PSG tiene un lado tan favorable que no veo al PSG cayendo que todo puede pasar entonces yo si fuera un madridista que está esperando Mbappé lo que pensaría es no voy a ilusionarme no voy a estar pensando ¿cuándo viene Mbappé? ¿cuándo viene Mbappé? que le hacen comunicado hasta junio no va a haber comunicado una caída el PSG en Europa sí que lo aceleraría todo pero no va a pasar no va a pasar lo más seguro un 99% no va a pasar a nivel cortoplacista por otro lado en Madrid claro si se puede enfrentar al PSG en la final tampoco puede presionar para que se saque un comunicado y cosas de estas mientras esté esa posibilidad y esto afecta no solamente al PSG Mbappé también al de Davis no se va a anunciar ningún tipo de salida o de acuerdo de salida porque hay una posibilidad factible de que hay unas semifinales Bayern de Múnich contra el Real Madrid entonces si el Real Madrid consigue llegar a la final y en su camino se carga al City y al Bayern o el Arsenal se carga al Bayern sí que a lo mejor lo de Davis se acelera del mismo modo se puede acelerar lo de Mbappé si que contra Barça o contra el vencedor del Atlético o por Rusia pero como digo es tan difícil que yo creo que tenemos que esperar aún así son 60 días estamos a 28 el 31 ya se termina este mes de marzo entramos en abril tenemos abril y tenemos mayo ahí se decide la temporada se decidirán campeones de Liga se decidirán campeones de Copas y al final ya en junio será el campeón de la Champions League si es que el Madrid no cae que sería algo interesante ¿no? y entonces ahí sí que creo que se anunciará todo otra posibilidad para que todo esto se acelere que el PSG pegue un bajón espectacular caiga en Europa eso haga que se acelere el trámite de su salida pero que luego en la Liga se pegue un batacazo enorme empieza a perder partidos y le superen la Liga y eso incluso para dar un golpe de efecto anuncia la salida de Mbappé y que Alcalá de Fil lo use como cortina de humo hemos dado un bajón tan grande porque Mbappé se nos va porque tal y eso haga que se vaya pero yo creo que no ¿vale? yo creo que no yo creo que esto no se va a dar yo creo que esto es prácticamente imposible creo que la Liga la va a ganar el PSG fácil entonces si el PSG cae en Europa creo que puedes tener anuncio casi inmediato de la sede de Mbappé no a qué club se irá pero sí que se va y si se va todo el mundo sabe que es el Madrid pero tenemos que ser conscientes de que se va a enfrentar equipos muy por debajo de su nivel y que lo más seguro que lleguen a una nueva final por lo tanto yo os recomiendo que no penséis en comunicados que no os ilusionéis con anuncios en semanas y esperéis que pase la temporada es lo que yo creo ¿vale? y es mi opinión sincera creo que está fichado sí creo que va a venir sí pero creo que no va a ningún tipo de anuncio hasta junio aún así ya os digo parece que fue ayer cuando estábamos tomándonos las uvas cuando salió lo de la Superliga que fue a fines de diciembre cuando damos la vuelta la vuelta es decir dábamos la bienvenida a un 2024 ilusionante y ya estamos en el cuarto mes del año bueno a pocos días de empezar el cuarto mes del año así que en nada en dos meses tenemos ya junio aquí y en junio seguramente será oficial el fichaje de Kylian Mbappé no sé vosotros qué esperáis de este fichaje yo os lo he dicho sigo teniendo mis reticencias a nivel personal pero como jugador es espectacular pero sí que me da mucha curiosidad ver cómo va a formar este nuevo Real Madrid qué dorsal va a llevar y sobre todo qué presentación va a hacer de cara al Bernabéu porque hay mucha gente va a ser un evento mundial y quiero ver qué palabras nos dirige si va a pedir perdón o si va a intentar pasar eso por alto y se queda en lo típico de gracias al PSG confío en mí pero este era mi sueño y demás vamos a ver qué es lo que hace Kylian Mbappé pero creo que al final es bastante interesante vale ya quería tocar un poco este tema quería tocarlo para hablar un poco porque mucha gente está ahí cuándo viene Mbappé y que venga Mbappé y cuándo viene Mbappé y al final es esto apenas tenéis que esperar un par de meses vale y lo tenemos aquí y lo tenemos aquí entonces yo recomiendo eso vamos a centrarnos en Madrid vamos a centrarnos en la Liga vamos a centrarnos en la Champions que son dos competiciones que están difíciles porque la Champions estás contra un City espectacular y en la Liga estás contra los Negrera Boys que están consiguiendo que el Barça ya vaya segundo o sea que igual les da el verazo y intentan auparlo al liderato así que vamos a centrarnos en los títulos y cuando ganemos los títulos ya pensaremos en Mbappé vale es lo que yo os puedo recomendar ahora eso hablarme de Mbappé que penséis de él que penséis del fichaje creéis que viene que no si estáis de acuerdo conmigo que hay que esperar hasta junio hasta el anuncio o no y ahora os leo vale ¿cómo sería el Madrid con un 1-4-2-4? pues un equipo que se partiría muy fácil yo no lo veo no lo veo saludos muchachos saluditos desde Los Ángeles no defiendan mucho a Vinicius Junior porque eso le hace daño al Madrid a la grandeza que tiene el club Real Madrid y ustedes como aficionados y periodistas le hacen mucho daño también hombre yo no le hago ningún tipo de daño primero porque no soy periodista y segundo porque yo soy de los que le critican lo que es criticar no todo lo que le quieren criticar que es diferente pero es que el PSG tiene camino libre hacia la final y yo creo que este PSG está ya en la final no creo que esté ya pero creo que lo tiene muy fácil ¿crees que si el Barça le gana al PSG con goles de la min serie que han dignado al candidato al Balón de Oro y los cuales se van a poner en de Kylian a diario eso va a pasar y no va a pasar así que no ni contesto Mbappé hasta junio no va a ser oficial lo mismo pienso Antonio Jesús ¿qué de problemas vamos a tener eh tío Mbappé Hendrik David Joro Vinicius si en Madrid se vienen todos los problemas en Madrid va a estar lleno de problemas y de broncas en el vestuario y tal en fin todo eso que nos quieren vender ¿no? que vamos a decir que vale que es lo que ellos quieran que vamos a decirle a los Laporta y demás lo peor es que incluso se lo creen se lo creen o sea que en fin pues bueno yo voy a ir terminando ya el directo creo que está bastante bien hemos tocado bastantes noticias y bueno creo que al final algunas bastante importantes ¿no? como la oferta de Junete por Joselu Kamavinga Beringa y Valverde que están entrenando fuera pero que van a estar disponibles hemos hablado también de lo de Vinicius que mucha gente no se ha acordado de la sanción lo de Hendrik ¿no? que el peso que tiene Junete el ultimátum a Davis que creo que eso es muy importante porque se lo acerca mucho al Madrid y luego pues bueno ese puntito emotivo con Modric y por último el tema de Kylian Mbappé que siempre es lo que más se pide vamos a ver un poco cómo va ese fichaje así que nada os voy a ir despidiendo ya para quien no me conozca porque he visto algunas personas que no me suenan o que yo no me acuerdo de ellas yo soy Terrorblanco me tenéis ahí yo tengo mi pequeño canal en Youtube y luego pues bueno estoy aquí haciendo directos con Dr.J echándole una mano y oye pues estando aquí un ratito con vosotros hoy no ha estado Tomás ayer estuvo el martes que también estuve yo también estuvo Tomás y mañana estará Tomás no sé si estaré yo o estará J creo que estará J creo pero no lo sé pero Tomás estará porque me lo ha confirmado me lo ha confirmado él así que nada os mando un saludo como dice Meritza buenas tardes de jueves santos a todos sobre todo a los españoles porque en Sudamérica no sé si celebrará Semana Santa y os mando un saludo nos vemos chao 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 chao